Escucha mi letra, directo del cráneo Salen estos versos que consumen tu cerebro Y tu encéfalo, en el encelado soy como Lucifer Sé cuáles son tus miedos más profundos de tu ser Las experiencias que viví Me enseñaron que el camino de la vida es algo complicado de seguir Sendero buenos o malos, en tus manos Tienes cuál elegir Ser responsable de tus actos y de las consecuencias Que en esta vida estás solo para la guerra Tienes que salir a luchar Si no como diablos piensas que te vas a levantar Tiro la mano al que lo necesita Y si me traicionaste, aunque no pueda, te la daría El odio y el rencor no mataran mis vibras Por demostrar el cambio daría hasta mi vida Aunque la vida sea corta Porque nadie sabe hasta cuándo viviremos esta historia Los mensajes que me han dejado Han causado que deje la ironía De lado Cuando crecí me di cuenta De que eran tonterías Aquellas cosas que pensé que me darían alegría La satisfacción se gana con sacrificio Con el sudor de tu frente Y no con un favorcito La educación cada vez está peor Nadie toma en cuenta lo que sucede en su interior Pero tampoco toman en cuenta Por todo lo que el ser humano lucha dentro de su cabeza Para disimular simplemente mostramos Una careta Ya basta de tanta indiferencia Los problemas mentales no son apariencias Simplemente porque no los tengas No tienes que burlarte de quien sí los tenga Nadie merece tu lástima Pero si mereces a alguien que te debas y nunca quejas El sentido de la vida se basa en progresar Bueno fuera que ese progreso en vez de económico sea mental Que seas menos subnormal Que tu forma de pensar sea en cómo acabaremos con esta enfermedad Estiro la mano al que lo necesite Y si me traccionaste aunque no fuera te la daría El odio del rencor no matará mi fibra Por demostrar el cambio daría hasta mi vida Mundo de piedra, mundo de muchas ideas Que piensan en cómo es terminar con esta vida tan bella Y cómo es terminar con esta vida tan bella Soy el misterio, un soñador Un simple rapero La paz para mi pueblo es la meta que tengo Durante años con el mismo sueño Desde pequeño frente al televisor De brazos cruzados me he encontrado yo Yo La ignorancia me consumió Pero basta ya se acabó Mira al cielo y te ruego Porque cambiemos Soy un simple soñador Y el sueño más grande que tengo es que haya paz en el mundo entero Quiero la felicidad de todos Vivir momentos juntos Eso es lo que más quiero Quiero, 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 quiero 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 Quiero, 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 quiero Quiero, 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 quiero Gracias.